Buenos días, estimados amigos de ProgresoHoy.com. Tenemos hoy al candidato de Morena, Daniel Hernández Velázquez, quien nos visita el día de hoy para comentarles de sus propuestas de campaña de cara a las elecciones del 7 de junio. Buenos días, Daniel. Buenos días, mi estimado amigo Oscar. Te agradezco la gentileza de haberme permitido llegar a tus estudios para dar mis propuestas de campaña. Mi nombre es Daniel Francisco Hernández Velázquez, nacido el 22 de enero de 1948. Mi trabajo me permitió llegar hasta donde físicamente pude. Ahora tengo la oportunidad de tener un nuevo empleo para servir a mi pueblo, con gentileza, honradez y eficacia. Daniel, ¿cómo es que entras a la política? ¿Cómo te animas a entrar a esto de la candidatura? ¿Y con Morena? ¿Cómo fue? Pues yo, la verdad, yo nunca he sido político. Perdón. Lo que pasa es que llegué a mi casa a visitarme y yo veo la situación del puerto de Progreso, veo que está secuestrado y quiero ver si se puede hacer algo por él. Con la ayuda de todos los ciudadanos que nos apoyen para salir del secuestro. Vamos a empezar en materia de seguridad. ¿Cuáles son tus propuestas en materia de seguridad para Progreso? Propuestas de seguridad pública. Escolaridad mínima de secundaria. Impulsarlos a proyectarlos para que acaben el bachillerato. Capacitación conforme a la constante de la policía en manera de relaciones humanas. Principios básicos de la comunidad inglés a la policía turística. Incentivar educación vial, defensa personal y primeros auxilios. Relación por parte de la policía de servicios sociales. En materia del gobierno, al alcalde se le recortará la mitad de su sueldo y se aplicará en el apoyo de las personas más desprotegidas. Dispulminidad del presidente para atención personal a la profesión las 24 horas del día. Reubicación de las oficinas del palacio para tener mayor acceso a los servicios. ¿Qué es la ubicación a las oficinas del palacio? La ubicación es que las oficinas van a estar abajo para que las personas de la tercera edad, los descapacitados y todos los que no puedan subir, estén mal al alcance o estén el presidente al alcance de ellos. Servicios públicos. Tener un servicio de reclusión de basura más económica y al mismo tiempo más efectivo. Agilizar la reclusión con más camiones y una mejor planeación en las rutas. Asignar sueldos dignos para los recolectores y mejores condiciones de trabajo. Poner basurero en las calles y realizar limpiezas diarias de las mismas. Realizar el mantenimiento de las calles, bacheo, escarpado y pavimentación en carreteras. Extender el servicio de agua potable y alumbrado público a todas las zonas habitadas de los diferentes sectores y comisarías del puerto. Prestar un servicio de ambulancia en las 24 horas de las comisarías. Crear un desmiserio médico gratuito en cada comisaría también en progreso. Gestionar becas de transporte para estudiantes que viajan a media. Gestionar un servicio de transporte urbano de calidad y cursos de relaciones humanas a los conductores. Turismo. Policía turística, inglés. Camioneros del servicio del turismo con uniforme, gafet y cursos de relaciones humanas y que tengan cuando menos un 30% de inglés. Taxistas. Conocimientos de inglés. Impulsar el turismo que visite el Corcito, Chelén, Chuburná. Promover el turismo para visitar el carácter de Chichilú Puerto. Invitar a las agencias de viajes. Darle promoción en gastronomía. Comida chucatecas y mariscos y diferentes guistos. Daniel, tenemos un espacio más para que usted exhorte o invite a los ciudadanos a participar con Morena. Pues yo les invito a que hoy es el tiempo, hoy es el momento. Esa es la oportunidad que tenemos. Esa es la mejor arma que tenemos para poder salir de donde estamos atascados. Vote por Morena. Morena no hace alianza con nadie. La alianza en Morena es con el pueblo. La alianza en Morena es con usted. Usted por amor a sus prójimos, por amor a sus hijos, a sus nietos. Vote. Vote donde le dé pena. Ya vio lo que dice la prensa. Agarra lo que le den. Tome todo lo que le den, pero no venda su voto. No venda su dignidad, porque la dignidad no tiene precio. Ustedes tienen que votar por sus hijos, por sus nietos, por los que vienen detrás de usted. Salguen de este agujero. Salgamos a votar todos con dignidad. No dejen voto nulo. Morena es el cambio. Morena es la elección del pueblo de México. Le invitamos con gusto. Gracias por su atención y que Dios le bendiga a todo el pueblo yugateco. Muy bien, muchas gracias.